Música Gente linda, pues seguimos de fiesta en Gallos Grandes Por acá vemos la participación ya de las danzas tradicionales Por ahí andan queriendo lanzar el torito Y bueno, estas son las tradiciones del rancho Transmitiendo para ustedes, cabal para la banda, mis amigos Vénganse a la fiesta Música Música Bueno, por acá de este lado me están encargando saludos para Adelia Acuña y para Lucía Lara de parte de su mamá Bueno, un saludo enorme para Adelia Acuña y para Lucía Lara de parte de su mamá Saludos amiga Ana Guzmán Bendecido sábado A toda la gente del Facebook Música 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 Saludos para Juan Gabriel González Martínez Andamos por acá Gallos Grandes Perteneciente a Tula, Tamaulipas Fiesta paternal de la Virgen del Carmen Saludando a nuestros compañeros Paquito y Eric que están por allá En el puerto de San Juan de Dios también Firmando la fiesta patronal Esa Carmelita ya le pegaron un susto De aquel lado ¡El chico! ¡El chico! ¡Vamos! 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 Saludos al campo de José Muñoz que se está reportando acá en el Facebook. Miren nada más que relaje traen acá con el toro. El viejo de la danza, la mula, bueno, todo un show. No lo pueden soltar, están batallando. ¡Vamos! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, acá de parte de la gente del Facebook, un saludo para Ángel Guzmán, de parte de su hermano Vicente Caballero, que dice que hasta la fecha sigue siendo ya en Mola. Saludos para María del Carmen Fuente, que está de Mateles Largos, de parte de Alicia. ¡Gracias! 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 como estamos mi amigo gente de juan sarabia que andan por acá en gallos grandes de fiesta se va a quedar hasta mañana don se va a quedar hasta mañana ya ha entrado y en la barra aproveche y mandarle saludos a su familia a su gente que lo están mirando aquí en vivo mañana me voy mañana ya tengo el pie en el estribo qué distancia el corazón se queda o se va conmigo qué bonita está la tarde no hace frío ni hace calor me dan ganas de pasarme con la dueña de mi amor son los ojos de mi tela que llevo en el corazón bueno esto el viejo de la danza esta mula hay talento acá en gallos grandes claro que sí miren por acá les mando saludos jose muñoz salud para cipriano el viejo de la danza son tremendos son tremendos estos señores de la danza y bueno gracias por andar aquí participando nos andan abrazados como hermanitos estos viejos de la danza la gente que está acompañándonos este día muy contentos muy entretenidos disfrutando de las danzas un ratito más nos vamos a la entrada del rancho porque de allá va a partir la acera y regresamos aquí a la capilla para enlazarnos con toda la gente del facebook que nos ven totalmente en vivo agarra de este ladito queremos que la gente mande saludos a sus seres queridos adiós de Monterrey y a mi tío Efraín Efraín agarra eso Ándale para Efraín el saludo hasta Monterrey Nuevo León para quien más señora para mi nueva para mi nueva claro que sí y acá de este lado para quien hay saludos ándale para toda mi familia claro que si de parte de quien? de Ángela Ángela la familia Puente enviando sus saludos a toda la gente que esta por allá en Monterrey bueno muchas gracias acá hay saludos para la familia Ramirez a la señora Lola, la familia Rojas a Magdalena Martínez y bueno por acá también muchos saludos también para Magdalena Martínez ah claro que si, están saliendo todos los saludos que esta enviando la familia Martínez para todos sus seres queridos saludos para Ivette Reyes también que se esta reportando en esta tarde de fiesta y de este lado se siguen organizando las danzas por acá esta una danza que viene de allá de Ciudad del Maíz de San Juan del Meco mi modo que sea mentira los ojos los delatan a la gente de allá de San Juan del Meco ojos de color bueno saludos a todas las muchachas a los muchachos que se vinieron con la danza le van a danzar también bonito no se van a dejar a pantallero por la gente de de aquí de de Gallos Grandes porque aquí son buenísimos para danzar así es que no nos tenemos que quedar atrás la gente que viene de Ciudad del Maíz así es que los queremos bien bien al tiro a las muchachas que vienen a danzarle a la Virgen del Carmen y bueno miren nomás acá están también las muchachas de aquí de Gallos Grandes en ratito más van a estar participando andan muy contentas porque están de fiesta aquí en su rancho sí ¿verdad que sí? sí y mañana al baile a ver si no amanecen ampolladas como quiera dice van a andar ahí en el baile bueno perfecto muchachas ¿siguen ustedes? sí ah bueno muy bien las muchachas que están acá disfrutando de la fiesta ¿no las coronaron? no ¿el toro? no y no corrieron ese quedaron aquí bien quietos bueno mándenle saludos a su familia que la están mirando saludos a mi hermano y a mi hermana ah dale ¿cómo se llaman tus hermanos? Osmar y Valerie ah claro que sí ¿en qué parte están? de Dallas, Texas ah muy bien el saludo es de parte de? Alexa ah gracias Alexa por tus saludos le mando saludos a mi mamá ¿cómo se llama tu mami? se llama Rosa ah saludos para doña Rosa y a mi papá también ah bueno ¿cómo se llama tu papi? se llama José y luego mi hermanito también que se llama Jonathan ah ándale ¿en qué parte están ellos? allá en Dallas, Texas ¿y te viniste tú a la fiesta? sí ah mira que bien pues bueno a pasársela bonito ustedes que andan aquí disfruten mucho del rancho y de la fiesta gracias por acá se están organizando las muchachas de la danza de la Virgen del Carmen de aquí de Gallos Grandes pero antes tenemos unos saludos muy especiales para los seres queridos que están lejos del rancho ¿para quién mi amigo? para quién para todos los de Monterrey venimos desde Monterrey yo y mi familia a ver la gente que se vino de Monterrey son originarios de aquí del rancho oiga no, no, no venimos con los familiares ah miren qué bien allá está mi hijo el de Blanco que se hayan venido vergonzoso que se hayan venido a disfrutar aquí de las fiestas de las tradiciones se viven muy bonito aquí en Gallos Grandes ya teníamos ocho años sin venir ándale ahora que nos invitó el concuño pues vinimos a formar parte de la tradición de ellos y está todo bien bonito aquí nos invitamos a que vengan todos los demás agarraron vacaciones oiga sí, claro una semana yo, mi esposa mire qué bonito la familia Ramírez y toda la familia Ramírez y Rodríguez Puentes ah qué bonito aquí estamos bien puestos al pie del cañón mandándoles saludos a quién se quedó allá en Monterrey pues allá con los demás familiares la familia Rodríguez Puentes ándale los invitamos si no quisieron venir bueno pues ya nos vinimos nosotros de lo que se perdieron oiga así es bueno van a ver el video y les van a dar ganas de regresar el siguiente muchas gracias va a ver que sí y mire mire nomás toda la familia por acá que se dejaron venir desde Monterrey pues bueno a ver rey que hay saludos para quién amigo saludos para Efraín toda la familia Ramírez y conocidos ya está viejón a pasársela muy bonito aquí en el rancho y bueno de la familia que se dejó venir desde Monterrey mire nomás todos los de Monterrey los regios ánimo no hay que levantar la bandera viene el alto bueno a pasársela bonito la gente que se dejó venir desde Monterrey fíjense nada más desde dónde viene gente a ver a la Virgen del Carmen y andan muy contentos yo los veo con una actitud muy positiva y estoy seguro que van a regresar van a regresar el siguiente año y se van a traer pues a más gente de allá del Monterrey y bueno les decimos provechito a la gente que está por acá degustando de los antojitos mexicanos híjole los que nos están viendo se les va a hacer agua a la boca con los cueritos que hacen por acá en el rancho señora linda aproveche y mándenle saludos buenas tardes mándenle saludos a sus seres queridos quiero mandarle un saludo a Chihuahua ándele hasta Chihuahua sí a mi suegra y a mis cuñadas ándele claro que sí el saludo para ellas ¿hay alguien más? a ver por acá a mi papá y a la gente de Texas de Chihuahua y yo que delicios ándele claro que sí celebrando las fiestas patronales de la Virgen del Carmen ¿la familia? Briseño Briseño muy bien pues bueno a disfrutar de la fiesta y buen provecho de esos ricos antojitos mexicanos y por allá el viejón queremos que también se oiga su voz oiga el de cámara de nuevo no no muchos saludos es para mi hijo José que estamos en Antonio de Texas ándele claro que sí ahí está el saludo para José sí gracias ya está viejón échale muchas ganas ahí están los saludos de parte de la gente que anda aquí en la fiesta y bueno por acá ven las señoras lindas que también están pues muy contentas mirando las danzas y bueno ahorita nos vamos a la acera también por acá hay saludos oiga para alguien yo que también traigo a por niño a ver este gordito era lo más bien entrado también ya lo llevamos a ver por acá para quien me decía doña saludos para todos mis hijos que están en Kirchor, Texas sí todos los andianos claro que sí gracias y bueno por acá de este lado un saludo a Austin a Cayo, Texas a mi hija Susana y a sus familias para mi hijo claro que sí para todos para mi compadre Rito y para todos mis hermanas que están en Kirchor saludos para todos y de parte de Guadalupetina muchas gracias señora linda por sus saludos y bueno les deseamos que disfruten de esta festividad en honor a la Virgen del Carmen gracias y por allá de los viejones también que están echando botes amigazo ¿cómo andamos? bien, bien, bien saludos para toda la gente que mira el video saludos hasta donde llegue la señal saludos ándele ya dijo mi amigo pues bueno ya oyeron hasta donde llegue la señal se va el saludo queremos decirle a la gente que se vengan a disfrutar de la fiesta hoy por la tarde seguimos de fiesta mañana continuamos aquí en Gallos Grandes y por acá de este lado queremos escuchar los saludos para los seres queridos que no están aquí en el rancho hola ¿cómo están? soy Carolina de Austin y venimos de visitar aquí en Mejido Gallos Grandes municipio Tula Tambalica ándele muy contento de estar por acá de fiesta con su familia y bueno mi hijo bailó primera vez en la danza y si le ayudó a los pasos oiga sí qué bueno aprendió anoche anoche se enseñó y ya anda ahorita aquí en la danza también echándole todas las ganas a ver si no se le ampolla oiga porque aquí le danzan y le danzan bonito se oye nada más el botazo aquí en el rancho un saludo para toda su gente y bueno nuestras patrocinadoras acá en primera mila también disfrutando del evento la familia Muñoz muy contenta de estar aquí en el rancho y qué bonito que andan aquí ya las vimos por allá disfrutando de los plantillos y las seguimos viendo aquí nos van a acompañar toda la tarde a ver por acá hay saludos para la señora Julia Muñoz de Cicuerda en Sherman, Texas de parte de su hija Carmela Flores para Isael Flores José Flores Samuel Blanca y mis hijos Emilio Castillo y Heriberto Castillo que juegan aquí son Texas andale hasta aquí Igor se van los saludos para todos sus seres queridos y bueno echarle muchas ganas aquí en el rancho mis amigos pues estamos muy contentos miren nomás cuánta gente se vino a la fiesta echándole ganas disfrutando de las danzas y bueno por acá queremos también escuchar los saludos saludos ahí está la invitación para la gente que nos acompañe aquí en Gallos Grandes se acompañen mañana a la terminada de la fiesta claro que sí bueno no queremos que se acabe aquí la fiesta es muy bonita pero se tiene que acabar y se acaba mañana así es que hasta donde llegue la señal que se venga la gente que se venga la gente que se esperamos claro que sí la invitación es de parte de la familia Martínez Uñiga Martínez Uñiga gracias 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 bueno y de los viejones que están acá de este lado también echándole todas las ganas ánimo viejones que nos vamos a ir un saludo un saludo para mis canales que están los llenares Samuel Mendes que se encuentra en Texas yo Juan Mendes que se encuentra en Indiana claro que sí Juan Mendes se encuentra en Florida y que manden para los cheves estamos secos pero ahí está la comisión para los carnales del viejón que manden los peros de rana que manden los verdes porque estamos secos ándele para seguir de fiesta aquí en el rancho ándele don Marcial aviente les saludos a su gente saludos para mis nietos de Oste para Junior y este el dueño Duque ándele de San Francisco claro que sí Emilio Emilio que es el de José Vázquez también les mando salud de aquí de la fiesta aquí estamos disfrutando la fiesta y para ver que están en el hombre Rosalinda y Larga y este Faustino Faustino también claro que sí que se vengan a la fiesta y que manden los peros de rana que te manden ándele otro que quiere peros de rana bueno esos saludos están saliendo ya caros viejones esta raza le están mandando saludos pero están encargando ahí los peros de rana se le están tomando ya sí para seguirte cateando acá en el rancho ya está viejones bueno ya lo oyeron mi gente esos saludos van a salir bien caros porque la raza acá quiere cueros de rana saludos para Marcia las señoras lindas que también están acá de este lado bien contentos de fiesta saludos para sus seres queridos para mi hija angélica que así fue entre Veracruz 40 Veracruz y otra en Houston para Guadalupe y José Antonio que tal Monterrey para todos mis hermanos de Houston a toda la gente de Houston un saludo muchas gracias y bueno vienen más que van a danzarle bonito a la virgen un ratito más las señoras lindas las muchachonas y bueno por acá ahorita disfrutando del ambiente pero un ratito más también ya las veremos participar ¿verdad que sí? ¿sí le van a danzar? sí sí ándele oiga aprovecho y mándale saludos a sus seres queridos que le están mirando sí para todos los que están por allá por Houston Texas los que han ganado Texas para Estela Govea Estela Rojas parte de todas de acá ándele que se acuerde de la danza y parte de sus hermanas a ver por acá también queremos escuchar los saludos quiero mandar saludos a mis hijos a Monterrey a mi hermana a Leonardo Texas y a los de Houston y a Dallas ándele a toda la gente que está lejos de casa sí reciban un cordial saludo de sus seres queridos sí de Guadalupe Govea ándele la familia Govea también saludos para mi con Mauro que está por allá también claro que sí para Tomás para todos los que están por allá ándele que se acuerdan de acá de este día muy bien excelente y bueno un ratito más los queremos ver acá en la pista bailándole a la virgen y por allá de qué lado viejón se me está pasando a ver aviéntale saludos a la raza saludos para toda la raza de Monterrey y para todos los clientes familia y amigos de Gorilones Burger ya está ahí nos inventamos un golecito ándele bueno los regios que se vinieron por acá a la fiesta este día los regios presentes en este hermoso festival de la virgencita oiga y apenas va comenzando y nos tienen a risa y risa por acá la verdad es la primera vez que vengo aquí y la verdad estoy encantado enamorado del pueblo y la verdad es una chula claro que sí la gente de aquí de Gallos Grandes es muy hospitalaria reciben a toda la gente con los brazos abiertos y se siente bonito estar aquí sí, cómo no es un ambiente muy diferente ya dijo viejón pues bueno que tenga feliz estancia aquí en el rancho gracias provechito provechito gracias bueno acá de este lado le vamos a mandar saludos a toda la gente de Gallos Grandes de parte de la familia Collazo Padilla que se está reportando desde León, Guanajuato de La Fanaticada número uno de aquí del canal Cable Palabanda gracias por estarse reportando en esta tarde con sus saludos a la gente de León, Guanajuato bueno por acá la raza que está pues bueno acompañando a la virgen también de este ladito destapando botes irá nomás qué hubo le dijo échale ganas saludita la buena gracias amigazo aproveche y mándale saludos a su gente que le están viendo saludos a mis hijos de Norte en Texas en Dede en Mostejas y en Guatamoro ándale hasta Mero Moro se van los saludos y a la Unión Americana por supuesto gracias claro que sí viejón échele ganas y por acá de este lado amigazo no mejor mejor allá me pasa ándele bueno hay que seguir conviviendo disfrutando de la fiesta sí le agradezco bastante échele muchas ganas viejón y bueno acá de este lado se reportan las razas para mandar saludos desde Alas Texas para la raza de las moras para los músicos Orlando Tristán Pérez ah claro que sí ahí están los saludos la gente que ya está por acá cargando la cera y pues también refrescándose viejón ok saludos especiales para toda la raza de aquí de Meritúo Gallo Grandes que por uno o otro motivo no está presente en estas fechas especiales pero que recuerde que la tradición sigue sigue y aquí lo estamos esperando 16, 17 de julio fiesta paternal 2022 en este caso a la raza de la Unión Americana que no puede venir un saludito cordial mis carnales toda la raza Acuña que está en Houston Texas los Ramírez un saludito cordial y mis compas aquí los esperamos saludcita la buena eso viejón ahí están los saludos para toda la raza que está allá en la Unión Americana y como lo dice el amigo pues bueno hay mucha gente que por diferentes motivos no puede venir al rancho pero bueno aquí a través del video de las cámaras les estamos recordando su rancho les estamos llevando un poquito de la tradición que se sigue viviendo año con año saludos para el MAI de parte de Yadiel García Puente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, siguen saliendo los saludos para la familia Acuña de Gallos Grandes, que se reporta desde McAllen. También por acá siguen mandándonos mensajes Elisa Acuña para saludar a su prima Nelly Muñoz. Acá está este lado, risa y risa de las danzas. Y bueno, pues toda la familia Muñoz también que se vinieron desde la Unión Americana este día. Por acá contentos de estar de fiesta. Hay más saludos por acá para la danza. Reportándose desde Austin. Especialmente el saludo para la familia Castillo Esparza de A de la Pendencia. Ah, claro que sí. El saludo para todos ustedes. Por acá también se reporta Yadier García Puente. Dice saludos para su apá José Muñoz hasta Houston. Por acá la gente del Facebook le está encargando a las muchachas que se bailen el son de María Salomé. Bueno, hay muchas peticiones. Por acá vamos a ver cuál saca la cuchara. Las muchachas de la danza se están organizando. Y bueno, este saludo es muy especial de parte de Jesús Acuña. Roberto Duque le manda también un saludo muy especial al cuadro de la danza de a pie de Gallos Grandes. Aquí están escuchando a las muchachas los saludos. Así es que la gente que nos está mirando, pues síganles mandando saludos a las muchachas para que les sigan danzando bonito este día. Ahí les encargan el son de María Salomé a la DJ. Ahorita que lleguen los señores del violín. Bueno, ya está. Es que no lo traen aquí. Ah, bueno. Ahí está el compromiso ya. Y queremos que aproveches también y le mandes saludos a la gente que lo está mirando en vivo. A la lagunita, porque ya me fui para allá. ¿Ya te fuiste a la lagunita? Sí. No, tú voy a aquí en Boda. Soy la de la Ojo. Sí, 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 de allá de Álamos. De Álamos. Pero allá se conoce también como la lagunita o dónde? Sí. Ah, ok. Por eso dije, pensé que te ibas a ir a la lagunita de Ciudad del Maíz. Bueno, ya andan por acá. Es algo muy especial para toda la gente de Álamos y de La Concha también. Porque por acá. Álamos de arriba, mis vías. Ándale. A ver si caen de rato. Claro que sí. Pues aquí está cerquita. Sí. Y hay camino, ¿verdad? Por la sierra. Ya se desbarató. Ya se desbarató. Por la lluvia. ¿Ustedes le dieron la vuelta? Sí. Sí, por el campo. Muy bien. Lo bonito es que andan aquí. ¿Dónde andan por allá, Agapito? Por arriba. Se escondió, dice. Bueno, andan por ahí. Bueno, hoy se van a quedar aquí. Sí. Lo bueno es que tienen aquí a dónde llegar y todo. Sí. ¿Qué a todo dar? A dónde gusta ir. Ah, gracias, gracias. Gracias. Ahí está. El saludo para toda la gente de Álamos de arriba, Álamos de abajo. Y la concha. A la gente de Limonal. La raza de Ojo de Agua Tierra Nueva. Que hoy no se ha reportado nadie. Pero bueno, estoy seguro que más de ratito salen los saludos. Le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Genaro Galavís. Que también siempre está bien atento a nuestros videos. A la familia Campos de allá de Ciudad del Maíz de Elegido San José. Saludos para ustedes. Saludos a la familia Rojas. De parte de Raquel González. Saludos para Jaime Tobar. Esto danza es de aquí del rancho de Gallos Grandes. Bueno, ahorita vamos a tratar de atender la solicitud de Elisa Acuña. Saludos para Ulises Guerrero. Saludando a la danza de Gallos Grandes. Y bueno, la gente que está pidiendo el son de la Salomé. Ya nos dijeron las muchachas que sí lo van a bailar. Pero que se aguanten tantito a que lleguen la música de Vara. Porque la quieren bailar con música en vivo. El saludo para toda la familia Martínez. Ahí está reportándose la gente de Ojo de Agua. San Luis Potosí. Gracias, gracias a la gente de Ojo de Agua que ya se reportó. El saludo para Gustavo García. Hasta Sherman de parte de José Muñoz. Estos dos. El saludo para Gustavo García. ? Gracias. 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 Bueno, queremos hacer extensiva la felicitación al Comité Organizador de la Fiesta Patronal Edición 2022, porque han adornado muy bonito aquí en la capilla. Y miren nada más, la Virgen cada vez tiene más y más flores y siguen llegando una infinidad enorme de veladoras y eso que todavía no es la entrada de cera, por acá de este lado, miren nada más cuantas veladoras están llegando. Vamos ahorita a movernos, vamos a irnos a la entrada del rancho y desde allá nos vamos a ir acompañando a la gente que viene con la cera. Hoy nomás. Mis amigos, este es el tradicional recorrido con la imagen que se realiza año con año y bueno, por acá adelantito punteando la danza, atratito la música de vara. Vamos. 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 Nuestro amigo Chelo. Puro cielo. ¡Vamos, Ancelo! ¡Vamos, Ancelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Ancelo! ¡Vamos, Ancelo! ¡Vamos, Ancelo! ¡Vamos, Ancelo! ¡Vamos, Ancelo! ¡Eso era mayor, pero... ...pero no hubiera justo aquí ¡Andale! Andale, pero... ...y el pie de una ropa, ...ya deja ir por el cuerpo ¡Gracias! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Acompañando una gran cantidad de número de personas. Hasta allá está la entrada, está la fila. Y por acá nos llega un saludo para las familias Rojas y Gopiades de Ganado, Texas. Reportándose Sergio Rojas. Claro que sí, aquí están saliendo al aire los saludos que nos están haciendo llegar a través de las distintas plataformas digitales. Gracias. 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 Saludos para Ulises Guerrero. Gracias. 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 A todos los primos de Gallos Grandes. Especialmente la raza de Ollita de las Vacas. De parte de Alfonso Ábalos que se reporta desde Kilgore. Kilgore, Texas. Bueno, ahí llegaron los saludos para toda la gente de Gallos Grandes, de Ollita de las Vacas, viajando desde Kilgore. Gracias, gracias al amigo Alfonso Ábalos por reportarse en esta tarde. Seguimos viendo la tradicional entrada de cera que este año se ha lucido porque la fila es interminable. Por allá se ve todavía la fila extensa de peligreses que han venido a dejarle su cera a la Virgen del Carmen en su edición 2022. Bueno, vamos a mandarle un saludo a todos los frimos del amigo Sergio Rojas. Bueno, toda la gente que se dejó venir desde Houston, le estamos saludando con mucho cariño a la familia Rojas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otra acera. 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 Bueno, hasta Monterrey se van los saludos de parte de Suri. Bueno, Suri se vino a disfrutar de la fiesta y desde aquí le está mandando un saludo enorme a todos sus seres queridos hasta Monterrey. Gracias Suri. Ahí está Suri que anda muy contenta por acá disfrutando también de la fiesta. Al igual que todos estos cientos de personas que se vinieron a ver a la Virgen del Carmen. Y bueno, desde muy temprano han llegado para estar disfrutando de toda la festividad que se ha estado llevando a cabo el día de hoy. Gracias. 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 Bueno, ya se apunte la danza y ya se le echo焦 y se le apunte la yначando. Se le punte una yanta. ahora anda con un botín y un guarache que le pasó a ver se llama el guarache, trae un clavote ahí que le anda lastimando bueno hay que llevarlo a la vulca no hay que llevarlo a la vulca bueno el canal Cabo para la Banda agradece infinitamente a la familia Muñoz por habernos invitado por estarnos patrocinando para estar aquí filmando este evento 16 y 17 de julio, fiesta patronal de la Virgen del Carmen, Santa Patrona de Gallos Grandes y 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 nuestro amigo lupe a ver y y y la raza de la unión americana la raza de las moras del cañón de todos los amigos por sí ándale ya ya no te cansaste no, si, ahí ya andamos talladillos vamos echando ganas bueno, ya está hay que echarle muchas ganas porque se queda el día de mañana que van a estar también aquí sacando todos los zones para que las danzas le bailen bonito aquí en Gallos Grandes y el amigo Lupe, ¿para quién tiene saludos, amigo? para todas las razas, que se encuentran en Georgia, Norte Carolina Houston para los primos, sobrinos, para todos los sobrinos ahí está, el saludo para toda la gente linda que está por allá en el gabacho Sobrino Cedillo Cáceres, que está en el justo y Galadís Cáceres András de Cáceres claro que sí bueno, ahí están los saludos para toda la familia Cáceres de parte del compa Lupe que por acá está bien autorado con el violín sacando los zones para que la danza le baile bonito y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Para toda la fanaticada que no se pierde ninguno de los videos de su canal favorito Cowboy para la banda, pues seguimos transmitiendo en vivo desde Gallos Grandes Ya nos cayó la noche y por acá siguen ejecutando los pasos de danza ¡Suscríbete al canal! 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 a toda la gente que se dejó venir, gracias por estar aquí. Un saludo hasta Houston. Yes, Minerva Vega y Francisco Vega, los papás. Mis hermanas Letty, Lori, Norma y Fernando, mi hermano. Gracias. Claro que sí, bueno, ahí están. Los saludos para toda la gente que está por allá en Houston. Bueno, acá a este ladito ya están instalando la estructura porque un ratito más vamos a ver por aquí la quema del tradicional castillo. Este día hay tres castillos. No se nos vaya, no se nos vaya, don Margarito. Véngase para acá y de acá donde está la estructura. Véngase para acá. Bueno, queremos mandarte saludos por ahí a la familia de don Margarito que está patrocinando pues aquí una de las pólvoras que se van a quemar. Hay tres castillos para este día y bueno, por acá está don Margarito. Don Margarito, pues aprovecha y mándale saludos a su familia. Sí, saludos a todos, a mi hijo, mi yerno, Jesús, a mi hija, papi, a mis hijos, Omar, Sandra, toda la familia que están por allá. Ándale, claro que sí. Pues bueno, ahí está el saludo a los patrocinadores de la pólvora que viene desde Piotillos. En un ratito más, pues ya estarán por aquí los amigos de Piotillos quemando la pólvora. Por acá están armando ya la estructura y también hay una pólvora que viene de Ciudad del Maíz, una pólvora que viene desde Comunfort, Guanajuato, imagínense nada más. Pues bueno, va a ser todo un espectáculo esa pólvora. Por allá la gente que está esperando la transmisión por allá en Puerto de San Juan de Dios. En un ratito más enlazan los compañeros. Por ahí salieron a acompañar a una casa donde también están por ahí checando algunos videos. Están haciendo videos también por allá. Lamentablemente la señal a veces no alcanza a cubrir grandes rangos. Pero bueno, en medida de lo posible un ratito más estarán enlazando. Saludos a mi amiga Ana Guzmán, que desde muy temprano he estado siguiendo la transmisión. Y bueno, por acá echándole todas las ganas del mundo, el comité organizador. Por acá anda nuestra amiga la señora Adela Rojas. Que bueno, lo hemos visto todo el día que anda para arriba y para abajo. Y pues bueno, echándole todas las ganas para que esto camine de lo mejor. Señora Adela, pues bueno, gracias por estar aquí. Gracias por estarle echando toda la energía posible para que la fiesta de nuestra Santa Patrona salga como está saliendo. Oiga. Al contrario, muchas gracias por estar aquí, estar transmitiendo. Ya que para nosotros es un honor que nos acompañen en la fiesta. Que es la que celebramos cada año en honor a la Virgen del Carmen. Y muy felices porque nos acompañaron bastante, más que nada en la acera. O sea, tuvimos mucha entrada de acera. Oiga, casi 20 minutos que estuvimos recibiendo ahí la acera y todavía al final una puntita que se quedó. Y bueno, oiga, ya fuimos a ver allá en el interior, hay mucha acera. Gracias a Dios acudieron a nuestras invitaciones. O sea, que se acercaran, ya que el año pasado sí estuvo un poco triste. Pero ahora sí me sorprendió la actitud, o sea, del mismo pueblo que acudió a nuestro llamado. O sea, de estar aquí más que nada y convivir un rato. Bueno, vaya que es todo un sacrificio de tantas personas que nos apoyaron. Les damos las gracias a todos los que donaron. Recibimos muchas donaciones, gracias a Dios. Tanto de arreglos, cera, velas e incluso con trabajo. Sí, claro. Sí, porque evidentemente esta fiesta ya tienen rato organizándola. La última vez que vine, la capilla lucía de un color diferente. Pues la pintaron, se ve que la pintaron. También le metieron mucho trabajo allá al interior de la capilla. Así es. Y bueno, todo eso se tuvo que ver reflejado días antes de este día. Claro que sí. Muy agradecida con el comité, que me estuvo apoyando. Especialmente con el señor Enrique Rojas. O sea, que es parte del comité, pero no tiene cargo fuerte. O sea, estuvo voluntario desde un principio hasta el final. O sea, tanto como en pintura, sacate, entre otras cosas. O sea, de que ahí estuvo al pie del cañón y no los dejó solos. O sea, gracias a él, pues vaya que pudimos lograr bastante. O sea, porque ya que el comité es de puras mujeres, o sea, sí necesitamos un cuchoncito. De los hombres, del apoyo de los hombres también. Así es. Y aquí mi esposo que anda de taqueros. Bueno, le tocó por acá preparar los taquitos. Lo tuve que meter, que se una a nuestra sociedad. Ándele. O sea, de todo un punto. Ojalá y así sea próximamente todos los años que puedan seguir. Ojalá y que el siguiente año pues los acompañe más gente de la que los está acompañando en este año. Así es. Y por lo pronto pues le agradecemos a todo el comité de las mujeres que le estuvieron apoyando. Claro. Infinitamente que siguen por aquí trabajando para sacar la fiesta adelante. Así es. Pues muchas gracias, señora Adela. No, al contrario. Aquí vamos a continuar con ustedes. Y bienvenido sea. Gracias. Gracias. Pues bueno, mis amigos. También le agradecemos por acá al presidente Héctor Rojas. Que ve. Oigan, ándala, corre y corre también. Por ahí lo hemos visto. Y ahorita un ratito más lo estaremos sacando aquí en pantalla. Por lo pronto le agradecemos también a las muchachas que andan por acá en la cooperativa. Que están por acá de este lado. A los muchachones también que le han echado muchas ganas. Mil gracias. Mil gracias a toda la gente que está participando. Y que está sacando la fiesta adelante. Mira nomás hasta allá atrás. Siguen por allá preparando los platillos. Saludos para Yesenia Moreno que no pudo venir. Claro que sí. Saludos también para Miguel García. Sus sobrinas y toda la familia. Reportándose Estrellita Campos desde Austin. A ver acá de este ladito. Habían unos saludos que estaban pendientes desde hace rato. Amiga. Véngase para acá de una vez. Vamos a sacar esos saludos al aire. ¿Para quién eran los saludos? Para... ¿Familia? Para mi abuelita Matilde. Ajá. Que está viendo desde Houston, Texas. Para mi abuelo Martín. Para mis tías. Y también para la... Para mi familia de la rana. Ándele. Sí. Y también. Y la familia va desde todo el Colón. Claro que sí. Bueno. Ahí están los saludos que ya tenían ratito que querían salir al aire. Por fin se animó mi amiga. Y bueno. Ya salieron al aire para toda la familia que está pues fuera de casa. Nos vamos a arrimar allá de aquel ladito. Porque ya empezaron a quemar uno de los... De los juegos pirotécnicos que están preparados para este día. mapánú. Ya hablo aquí. Vamos aorme en la rana ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Gracias! y bueno siguen saliendo los saludos para la familia gonzález de parte de carolina pero que este lado también hay saludos para el viejón por ahí para familia vega por acá nos comentan que para la familia vega también tenemos un saludo para vicenta caballero alias la chenta que viene matamoros de parte de nuestra amiga ana guzmán claro que si ahí están saliendo los saludos saludos para misael vásquez que se está reportando desde florida claro que sí amigo un saludo enorme hasta la unión americana bueno por ahí están checando alguna falla técnica en la pólvora pues bueno ésta viene desde como un for guanajuato y evidentemente pues le están batallando por allá un poquito para aprenderla pero ahorita que prenda vamos a ver ahí va ahí va ah 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 Bueno, por acá me están encargando también Saludos para Aline Rojas, que también se quedó con las ganas de venir al rancho Bueno, algún día será y por acá nos vamos a encontrar Saludos también para Juan Silva, que se está reportando desde Zamachihue Saludos para Magaly Vázquez Rodríguez de Juan Sarabia Que se está reportando desde Reynosa, Tamaulipas De parte de Jessy Rodríguez Bueno, aquí estamos cerquita de Juan Sarabia Así es que le vamos a mandar muchos saludos a toda la gente linda de Juan Sarabia A la gente de Cruces también, que hoy también están de fiesta ahí en el rancho Festejando también a la Virgen del Carmen A la gente de Providencia le mandamos un saludo A la gente de ya del 20 de noviembre Saludos a toda la gente linda de El Ejido, El Coronel A toda la familia Guaye, a Los Rosales también les saludamos con mucho cariño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La, 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 la La, 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 la Saludos por el amigo Huicho Torres Que se está reportando desde Monterrey, Nuevo León También saludamos a Naomi Estrella Y por aquí reportándose con un saludo Para su comadre Lizeth Gómez Saludos Jessy Rodríguez Bueno por acá también tenemos un saludo para Alonso Casas Que se reporta desde Vallehermoso, Tamaulipas ¡Suscríbete al canal! Bueno por acá también nos encarga un saludo Víctor Para Marisela Ramírez Nos dice que por aquí anda Ahorita la vamos a localizar para hacerle llegar el saludo Por aquí está atrás Bueno de una vez ya nos escuchó con el saludo Aquí le están saludando, mirenla por acá anda Acá está este lado disfrutando también de la pólvora Bueno estaban seguros que aquí andaba Y sí es cierto, aquí estaba atrás de nosotros ¡Venganle! ¡Venganle! ¡Venganle niña! Bueno amigos nuestros se llegó el momento de quemar una de las pólvoras Que ya están aquí puestas especialmente para este día Patrocinada ni más ni menos que por nuestro amigo José Inés Muñoz que está por allá en Houston Desde por allá envió esta pólvora para quemar el día de hoy Esta pólvora viene desde Ciudad del Maíz Y por acá la están quemando ya en el ejido Gallos Grandes En la fiesta patronal de nuestra Virgen del Carmen Pues bueno patrocinada por el amigo José Inés Muñoz Que está por allá en Houston Desde por allá envió esta pólvora para este día Y es todo lo que dice Que nunca había un gran rincón Nojueve Nojueve Estás rodeando ¡Buen Trabajos Desde por lounge Te quedo Desde por hora La atracción Escuchar Sonido Sonido Su God Sonido 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, siguen saliendo los saludos para la familia García Acuña Y Acuña Méndez de parte de Estrella Acuña Por acá también se reporta Jesús Acuña con sus saludos para los Acuña y los Ramírez ¡Órale! ¡Gracias! ¡Órale! ¡Eso! ¡Órale! Enviado desde Houston para que la disfrutara toda la gente de Gallos Grandes Saludos para Roga Muñoz hasta Houston y toda la gente de Gallos Grandes de parte de Daniel Muñoz Bueno, por acá llegan los saludos para Adela Rojas La presidenta de parte de toda su familia que está por allá en la Unión Americana Y claro que sí, pues bueno, la señora Adela ha realizado un trabajo enorme el día de hoy Y con mucho cariño las estamos saludando de parte de Gerardo y Katy Y que se la sigan pasando muy bien toda la gente de Gallos Grandes Por acá también llegan más saludos Para la familia Castillo desde Dallas, Texas De parte de Yesenia Moreno Que viva la Virgen del Carmen y muchas bendiciones de parte de Petra Molina Galvan ¡Ándele! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! Saludos para la familia Castillo De parte de Leslie Saludos para Angélica Martínez De parte de Mayra Martínez Bueno, así es como está concluyendo Esta pólvora Ándele, bueno, se ve espectacular Esas bombas Bueno, por acá nos encargan Un saludo Para Toño García De parte de Ricky García Alejandro Maldonado reportándose también Saludándonos desde Monterrey Bueno, por acá nos vemos En agosto, dice la memela primero Dios Claro que sí, amigazo Acá nos encontramos en la memela en agosto Y el saludo muy especial A toda la gente linda de la memela De toda la familia Maldonado Muy en especial Ricky García dice Saludos para toda la familia Rojas Para toda la familia Muñoz García Ándele, para la familia Muñoz García Exactamente Ya está, viejo Más Rojas Eso Bueno, amigos Nos vamos para acá a este ladito Porque hay otro castillo Acabamos de ver el castillo Que patrocinó por ahí José Inés Muñoz Concluyó de manera espectacular Con unas bombas Que estuvieron, pues bueno Engalanando la noche Ahora, pues toca el turno De ver por acá Los juegos pirotécnicos Que vienen desde Peotillos Y pues también vamos a agradecer A la familia García García Que envió esta pólvora Desde la Unión Americana A ver, a ver Por acá a este lado Nos están encargando Que nos regresemos Vamos a ver Quién va a mandar los saludos A ver, a ver Quién Yo Ándele Díganos Estamos a sus órdenes Saludos para sus seres queridos Nada No me acuerdo Hasta Hasta Kilgore Dejas Ándele Hasta Kilgore Se van los saludos Con mis hermanos Eloy Eloy Antonio Antonio Marta Marta Epifania Reyes Y toda su familia Ándele Claro que sí Para allí También acá por Tampico Tengo allí como siete hermanos Tampico Juanterrey También Que me queda que me Tampico A por Victoria También Y todos Que se encuentren bien Que se vengan por acá Pasearse También Con mis puñadas Allá por 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 Claro que sí Herman Rojas Es su familia Y aquí en Huelva Juan Rojas Es su familia De En Houston Luis Rojas Álvarez Y su familia Y una Comanda Que tengo por ahí En Cerca De Houston No Cuanto Como es Por ahí Tengo una Comanda Que se llama Arquella A la gente De Cruces También les mandamos El saludo Como está Muchísima Que arregle rápido Para que se vayan a dar una vuelta Andele Claro que sí Muchas gracias Seguimos aquí con ustedes Y nos vamos a acercar Porque de un momento a otro Le van a prender por acá El castillo Que ha patrocinado por ahí Este La familia García García Este castillo viene desde Peotillos Y vamos a ver Este juego pirotécnico El día de hoy Gracias Bueno Ya estamos por acá Todos listos En espera De que quemen Este castillo Vean a mis amigos Toda la familia Está por acá En espera De que quemen Esta pólvora Y mientras tanto Pues bueno Aquí estamos mandándoles Estas bonitas imágenes De la familia Que está bien al pendiente Ya nomás esperando Que quemen la pólvora Tengo que trabajar Tengo que trabajar Tengo que trabajar Y bueno Y bueno Toda la familia Que está por acá Ya nomás esperando Como quemen la pólvora Muy contentos por acá Y bueno En primera fila En primera fila Para no perderse Ningún detalle De la pólvora La gente que viajó Varias millas Para estar aquí Pues bueno Les damos la más cordial De las bienvenidas Buen provecho Buen provecho Los que están por allá Disfrutando ya De su cena Saludos para Pedro Acuña De parte de Ricky García A ver Nos siguen saliendo Los saludos Para la gente Que anda de fiesta Aquí en el rancho Ya estamos todos listos En espera De que quemen El tradicional castillo Y bueno Mientras tanto Por acá Seguimos saludando A la gente Que se ha dado cita Que también están Como nosotros Que comen ansias Por ver ese castillo Que viene De Peotillos Saludos para todos Ustedes queridos A ver Por acá Dígame Saludos a mi hermana Maribel A Austin Sí Ándele Para Maribel Que está por allá En Austin De parte de De Doña Guadalupe Acuña Ándele La familia Acuña presente A José En San Antonio A mi hijo Claro que sí Bueno Hasta La Unión Americana Se van los saludos Para José José García Ándele La familia García Acá de este ladito También hay unos saludos Que van a salir Que van a salir Al aire Yo quiero mandarle Un saludo A mi tía Caro A mi tío Johnny A mi tía Raquel A mi prima Sarita Y a mis primos En el norte de Carolina Ándele Bueno Carolina del norte Para la tía Ana Hasta Carolina del norte A la gente de Matamoros Bueno Aquí nos van a estar Escuchando Nos vamos a dar vuelta Porque ahora sí ya Y está en acción La pólvora que viene Desde Piotillos Salud para Alejandro Rojas De parte de José Rojas Salud para Lore Borrego Hasta Monterrey Nuevo León Salud para Alejandro Rojas Bueno mis amigos Esta era la pólvora tan esperada Patrocinada por la familia García García Desde el estado de Texas Salud para Jaciel Acuña De parte de Enrique García Salud para Alejandro Rojas Salud para Alejandro Rojas Salud para Alejandro Rojas Gracias por ver el video. ¡Saludos amigo Ulises Guerrero! Bueno, la gente que está disfrutando de la pólvora, desde Facebook, desde su casita, gracias por estarnos mirando a esta hora de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, por acá siguen saliendo los saludos para Moisés Martínez de Juan Sarabia de parte de Delfino Martínez. También hay un saludo más para Adolfo García. ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos Maris Sánchez! ¡Linda noche, linda noche para toda la gente que está acompañándonos en esta tradicional fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Se está reportando desde Houston, Texas Para saludar a toda la gente de Gallos Grandes ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! La salud de Luis Rojas de parte de Vicky ¡Gracias! 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 Bueno, saludos para Alejandra Cruz que se está reportando también en esta noche con sus saludos Mis amigos, pues ha sido una pólvora espectacular, esperamos que se siga repitiendo en los años venideros, el día de hoy pues todos nos vamos con un grato sabor de boca ¡Vaya, vaya! Que se lucieron los amigos polvoreros de Ciudad del Maíz, de Peotillos los patrocinadores, pues bueno gracias, gracias por haber traído esas pólvoras hasta este rinconcito de nuestro lindo México gracias amigo José Inés Muñoz gracias a la familia García García que trajeron estas pólvoras que el día de hoy lucieron majestuosas para engalanar aún más la fiesta de nuestra patrona la Virgen del Carmen bueno, por allá todavía les quedaron dos bombas más ándele creo que ya se emocionaron de más los amigos polvoreros y de este lado por la chavalada que siempre, siempre se dan cita por aquí en los eventos ¡Ánimo, ánimo! ¡Va uno más! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mis amigos hay una sorpresa más Una cuarta pólvora el día de hoy Por acá de este lado Ahorita vamos a checar quién está patrocinando Esta última pólvora ¡Gracias! Gente linda pues nadie se lo esperaba Llegó otra pólvora más De sorpresa Vamos a ver quién está patrocinando Esta pólvora ¿Dónde? Ociel Cedillo Bueno por acá nos estamos diciendo Que está patrocinada por Ociel Cedillo que está en dónde En el estado de Texas también Pues bueno Ociel Cedillo Gracias por enviar esta última pólvora También ¿Dónde? Aquí anda ahorita Aquí anda en el rancho Pero bueno hizo llegar esta pólvora Para que la disfrute toda la gente Y bueno otra pólvora más Que viene pues bueno los amigos polvoreros De Ciudad del Maíz Y ya la están quemando en estos momentos Gracias al amigo Ociel Cedillo por patrocinar Bueno ahora sí que se mandaron Se mandaron mucha pólvora Para la Virgen del Carmen Imagínense cuatro pólvoras Con esta vamos a cerrar la noche Con broche de oro Gracias al amigo Ociel Cedillo Por patrocinar esta última pólvora ¿Verdad? ¡Verdad! Saludos para nuestra amiga Yaneth Barrón que se reporta desde Monterrey Nuevo León se está desvelando con nosotros mirando las pólvoras de Gallos Grandes que hoy se han lucido ya con cuatro pólvoras y con estas estamos cerrando con broche de oro la festividad del día 16 mañana seguimos de fiesta aquí en Gallos Grandes la gente que está lejos de casa sintonicen el canal el día de mañana porque seguiremos transmitiendo en vivo para todos ustedes Saludos para Mayra Martínez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Pues que chulada de polvor a las que estamos viviendo el día de hoy aquí en Gallos Grandes Creo que nunca se había vivido una fiesta tan enorme como la que estamos presenciando el día de hoy Y esperamos que en los años venideros pues sigan, siga la gente fortaleciendo su fe en la Virgen del Carmen Y que sigan derramando sus bendiciones en toda esta gente linda Ha hecho el esfuerzo Y ha puesto su granito de arena Para engalanar estas festividades con tanta pólvora ¡Suscríbete! 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 Y ahí se fue la corona Allá arriba concluyó Y bueno acá este ladito sigue el castillo todavía Expulsando más y más juegos pirotécnicos Bueno por acá se escuchan ya Los aplausos para la Virgen del Carmen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amigos le damos las gracias al amigo Osiel Cedillo Para el final de esta cuarta y última pólvora de la noche Amigos nuestros pues ha sido Un espectáculo tremendo el que estamos viviendo por acá en Gallos Grandes Imagínense nada más cuatro pólvoras en una fiesta patronal en honor a la Virgen del Carmen Aquí concluimos las actividades del día 16 Yo los invito a que nos acompañen porque mañana estaremos nuevamente con ustedes Y bueno agradeciendo infinitamente todas las atenciones de la familia Muñoz Aquí en este hermoso lugar Amigos acompáñenos porque la fiesta continúa Esto es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!